5 de la mañana con 45 minutos, 5 de la mañana con 45 minutos, en punto, arrancamos este día un noticiero más, un día más de labores, un día más de información, para ustedes y por ustedes. Aquí estamos, dándole la bienvenida y obviamente el correspondiente y excelente buenos días, ese buenos días levantador, ese día que es la primicia, es la punta de la lanza para que usted se emprenda, se lance a ganarse la vida, se lance a comerse al mundo antes que el mundo se lo coma a usted. Buenos días, su equipo, su equipo noticioso de esta mañana, mi compañero Jorito Salazar y esta servidora Mayra Montaño le dicen buenos días, hoy jueves, hoy jueves 28 de mayo, arrancamos con pie derecho, este año 2020 nos tiene todavía medio alborotados, pero igual, le estamos dando la pelea, no hay peor enemigo que aquel que no se lo mire a la cara y se le dice en una forma silenciosa, tú no me vas a ganar, yo te voy a vencer, esto es lo que tienen que decir, levántese con pie derecho, levántese, doblando sus rodillas ante el Dios creador, el único, el dueño de este timón, del timón de nuestra vida, el resto, es cuento, buenos días. Mayrita, ¿qué tal? Buenos días, bendiciones, guapa como siempre. Claro, chavito, negro, colores de Barcelona. Hay una canción que dice, amarillo se pone, amarilla se pone, amarilla. Miren, la Mayrita. Luzdari, la cantante de esa canción, Luzdari. ¡Ah, caramba! ¡Qué color! Amarilla, este reviviente. Un mensaje que va dirigido a aquellos, a aquellas personas que tocaron las puertas prohibidas de la droga. Y ese mensaje, un mensaje muy directo. ¿Cómo está? Ahí está, ahí está. Amarilla está. Amarilla, Mayrita. O sea, todos los colores les hacen también, le cuento. Seguro, gracias, gracias. Viniendo usted, sé que es cierto. ¿Sí o no, yo, corazón? Amarilla, este reviviente. No, pues, entonces ya, ahí está. Pero poniendo perro, ese perro es medio medio rompo. Está tísico ese perro. Buenos días, bendiciones. Fuerte abrazo a malas televidentes. Deseando de todo corazón que el día de hoy, pues, se despierte con esa seguridad, con esa paz, con esa alegría. Que solamente Dios puede brindar. Porque recuerden que el gozo de Él es nuestra fortaleza y que Él pone paz en su corazón en medio de las situaciones difíciles que estemos atravesando. Jesús dijo una vez, la paz os dejo, mi paz os doy. Ojo, yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. Recuerden que, aunque las cosas estén difíciles, aunque el vecino le toque la puerta cobrándole el dinero, que el chulquero esté por allí amenazándole, Jesucristo le va a dar paz y le va a dar la salida de todos los problemas. Busquen primeramente a Dios y el resto de cosas que estén necesitando, sea salud, dinero, trabajo, amor, pareja, va a venir por añadidura. Así es, ¿no? Sí, y los chulquero no escuchen el mensaje. Los chulquero, las culebras que escuchan. Ahí es complicado. Que se están protegiendo. Ahí es difícil ya en esos casos. Es difícil, pero es imposible ahorita. Por supuesto. Uno dice, cuando uno debe, dice que Dios le pague. Ahora se aplica esa frase. Yo conozco a uno que dice... No, Jesús pagó mis deudas, así que yo no te voy a pagar. Eso es una mala interpretación. Buenos días, amores televidentes. Gracias a Dios por regalarnos un día más de vida. Aquí estamos con toda la disposición de informarlos acerca de diferentes temas. Crónica Roja. Ay, bastante. COVID-19. Bastante. Casos de corrupción, pero también historias de superación que oxigenan el alma, ¿no? Bastante. Sobre todo eso. Todo esto tenemos. Estas noticias positivas. Bueno. Y para que usted se entere de todo lo que va a pasar aquí, ahí están los titulares. Caramba. Bienvenidos. El 1 de junio regirán nuevas medidas anunciadas por el COE nacional, de acuerdo al color de semáforo que los cantones decidan aplicar. Preocupación en la nacionalidad sacha y la luego de que un nativo de dicha etnia murió en una de las comunas con síntomas de COVID-19. Fiscalía y policía allanaron oficinas en la Secretaría de Salud del municipio de Quito por presunto sobreprecio en la compra de pruebas de COVID-19. Prefectura de Guayas también fue allanada para investigaciones de presunto sobreprecio en la compra de insumos médicos. Camara Cacta roba distribuidora de lácteos en Milagro. El propietario del negocio afirma que es la cuarta vez que le roban. Y así empezamos esta jornada informativa con Crónica Roja. Les contamos que en flagrancia fueron detenidos tres sacapintas, quienes despojaron de 20 mil dólares a un ciudadano. Esto ocurrió en el norte de Quito. El asalto fue registrado por una cámara de seguridad y el delincuente amenazó a la víctima con un arma de fuego. Veamos. En estos tiempos resulta difícil creer que una persona vaya sola a una agencia bancaria a retirar 20 mil dólares. Aníbal nunca se imaginó que sus movimientos eran seguidos de cerca por los denominados sacapintas. Con el dinero en su maleta, camino rumbo a casa y a pocos metros de la puerta de ingreso se le cruzó en el camino un sujeto armado que se fue directo a la bolsa. Ellos sabían que tenía mi maletín dinero. Me dan un golpe en la cabeza, se llevan el dinero. No puso resistencia. El video refleja que al tipo le espera una motocicleta y al otro lado está un auto rojo haciendo de campanero. Cuando concretan el robo, todos desaparecen. La pesadilla demoró algo más de 20 segundos y adiós 20 mil dólares. El sujeto que me interceptó estaba armado, me apuntó con un arma. Inmediatamente se activaron equipos de la judicial de Quito. En flagrancia siguieron la ruta, revisaron videos de las cámaras y así llegaron hasta Calderón, donde en varios allanamientos ubicaron la motocicleta, el vehículo y tres presuntos sacapintas. En el saldo de operaciones avanzadas de inteligencia pudimos adaptar con la ubicación del vehículo que participó el reto. Además encontraron prendas de vestir con las que actuaron, un arma de fuego y recuperaron parte del dinero. Con los dólares en efectivo, los amigos de lo ajeno realizaron movimientos para deshacerse de los billetes. Los ciudadanos realizaron varias transacciones de dinero en compras de artículos, transferencias a otras cuentas, que en el proceso de investigación la fiscalía determinará su ubicación. En ocasiones asombra cómo la confianza de las personas facilita el trabajo de la delincuencia. La misma policía se mostró sorprendida. El perjudicado caminaba con nada más ni nada menos 20 mil dólares, sin ningún tipo de precaución. Nosotros hemos llamado a la soberanía para que en el momento que se trasladen a una agencia bancaria, soliciten, y a mí se le ha llamado al 211 o al 115 de la Policía Nacional, y soliciten el acompañamiento. En Quito informó Iván Casamén. 5 de la mañana con 52 minutos, 5 de la mañana con 52 minutos, y sigue la delincuencia atacando. Cámaras de seguridad registraron el asalto a una distribuidora de lácteos en Milagro, provincia de Guayas. Según su propietario, esta es la cuarta ocasión en que su local es blanco de la delincuencia. Habitantes del sector exigen que la policía redoble los patrullajes, pues afirman que viven en zozobra. En el sitio todos enmascarados, pero los asaltantes en moto. Uno embiste al trabajador de la distribuidora de lácteos que no pudo meterse al local para desvalijarlo. Ahora incluso el tema de las mascarillas, eso les ayuda bastante a ellos, porque con la capucha, la mascarilla, el casco, son irreconocibles. En las camionetas, el cargamento, y con cautela, el otro antisocial, a buscar todo lo que quedaba en la caja. Solamente lo que a veces uno carga en los bolsillos, los muchachos, los teléfonos, documentos, es lo que se han llevado. 600 dólares. Bueno, sin sumarle teléfonos celulares, que sería más. No fueron más de tres minutos, y detrás del escape, impotencia e indignación. Por acá quienes se ganan la vida, vendiendo el producto en menores cantidades, por las calles de Milagro, dicen que ya están hasta la coronilla. Se le viene a ver uno de frente, a veces por atrás, y uno ya se queda frío, uno se está estacionado, se lleva un canguro, se burla el dinero, y se van volando. No es la primera vez. Empiezan a creer que algo pasa con toda la leche, que por aquí fluye. ¿Cuántas veces? ¿Cómo han venido? ¿Cuántos son? Cuatro veces, cuatro veces en este mes de sanitaria. Lo que pedimos es el respaldo policial para toda la comunidad, porque no se puede salir, a veces, ni sentarse afuera. Solamente pasamos encerrados aquí. Esperan que la policía doble horarios y patrullajes, se niegan a seguir soportando a la otra pandemia. Informó Jorge Escobar. Cinco de la prima con cincuenta y cuatro minutos. Ahí vemos como la delincuencia hambrienta, cual ave de rapiña, continúa siendo de lo suyo. Y el pueblo, la gente que trabaja, esa gente que agacha el hombro, la gente que se desespera por salir adelante, no le queda más que ver que se le lleven su esfuerzo de casi de toda una vida. Personas que emprenden, personas que se lanzan desafiando todos los problemas e inconvenientes que encuentren a su paso para salir, pues, de este problema. Si a todos nos ha pegado esta emergencia, esta pandemia, a todos nos dejó tumbados. Por sin embargo, en vez de buscársela por la derecha, ¿qué optan? Por buscarse por la izquierda y tumbar a los hermanos. Hermanos que de pronto están endeudados. Y miren, hasta llegar al colmo de la sinvergüenzada, cuatro veces han sido asaltados. Si con una, ya no das más. Con dos, te aniquilan. Con tres, te meten al hueco. Aquí también se resalta... Con cuatro, ya no existen. Se resalta la perseverancia de los microempresarios, de los emprendedores, quienes a pesar de estos asaltos, continúan trabajando. Aquí yo veo, Mayra, pobre robando a pobre. Ajá. Aunque los primeros que son los delincuentes, no son pobres en el sentido de que me imagino... Todos desgraciados. Porque si roban, no es porque no hay que tener, ¿no? Ajá. Pero qué lamentable, créame, yo he escuchado a veces, he escuchado a veces, que hay delincuentes que dicen, la verdad es que a los pobres, pobres no les robamos. No les robamos. Les robamos a los que... A mí en mi barrio no les robo. Ahora le andan a robo igual. Están viniendo queso, leche, gente que se faja día a día para llevar el alimento. Se les madrugada, ahorita. Si la gente madruga todas las mañanas a ganarse, ¿cuánto se gana en un queso? Veinticinco centavos. En un litro de leche, ¿cuánto se ganan? A veces son... Diez centavos. Centavos. Diez centavos. Y arriesgando que se le dañe su leche, arriesgando que tienen que dejarla fijada. Arriesgando que los asalten. Y arriesgando que se los asalten y hasta pierdan la vida. Ahí está la señora, dice, nosotros tenemos que quedarnos encerrados. Claro, ¿es verdad? Tiene toda la razón la señora. El bueno se ha quedado encerrado. La gente buena está encerrada. Quédate en casa. Ahí está. Quédate en casa. Y el pillo, ahora con el pretexto de las mascarillas, vamos a tener que hacer como en los colegios, ¿se acuerda? Que en los colegios se le obligaba a los chicos que lleven las mochilas, pero transparentes. Claro. Con transparencia, para ver qué llevaban adentro. Igual, Margarita. Me voy a pedirles que también usen, que usimos la mascarilla transparente, para ver quién está debajo de esa mascarilla. Margarita, igual usted metía por allí sus juguetitos, sus maquillajes por ahí, entre cuaderno y cuaderno. Yo no llegué al tiempo de la mochila. Yo sí estaba en colegio. Usted sí, usted de ahorita. Pues yo, mi mochila era una funda, una funda de esas que venden en las tiendas. Era mi mochila. Qué lindo. Y ahí llevaban mis dos cuadernos, mis libros. Era unos troncos de libros. Por supuesto, sí me acuerdo. Es álgebra. Pero mire la gente como esa. Ese es el pretexto ahora. Ya van algunos delitos, algunos casos de robos y asesinatos, que se esconden tras los elementos de bioseguridad, que deberían darle otra utilidad. Pero ellos le han cogido de pretexto. Dicen, de esto vamos a sacarle provecho. Si nos van a ponernos la mascarilla, aquí estamos cubiertos. Y nadie nos va a decir, sáquete la máscara. No. No te quite la máscara, porque esa es tu protección. Quítate la máscara. Pero ellos la utilizan, sí. Como la canción de Alberto Santiago. Quítate la máscara. Ellos no se la quitan. Se la ponen y la trepan más acá para que no los vean. Para que no los reconozcan. Y así hagan su bajo. Y malvado trabajo. Digamos trabajo. ¿Sabe qué me preocupa? ¿Qué me preocupa? Hace menos de un año, creo que fue hace unos ocho meses, acuérdese que en Milagro se estableció una ordenanza, que al igual que Guayaquil, se regulaba la circulación de motocicletas. Y si no me equivoco, estaba prohibido durante las 24 horas que circulen dos hombres a bordo de una motocicleta. ¿Y este delito a bordo de qué se cometió? Bueno, en la motocicleta. En la motocicleta. Y es el vehículo rápido. Que el patrullero lo sigue y no lo puede coger. ¿Sabe qué? Porque estos desgraciados, estos miserables, conocen la ruta de escape. Se le meten por esos saguanes, por esos recovejos. Y lo leo, leo, leo. Así lo estén grabando las cámaras. Esto de las cámaras es un juego medio tonto. Medio tonto con C. Porque usted cree que las cámaras lo van a defender. Las cámaras solamente se convierten. Y disculpe, que como seres también afectados, uno tiene que decir, esas cámaras no están de adorno. Y para que después se las ponga ahí en pantalla y usted pueda ver qué pasó. Es como ver una película y no pasa nada. Porque el pillo le hace así. O sea, ayuda en las investigaciones post-delito, ¿no? Al menos para identificar a los delincuentes, por dónde huyeron. Y con esa máscara y esas que se ponen ahí, oye, ayer vi el asalto, ya con más calma, veía el asalto que le hicieron, el asesinato. Sí. Que le decían al señor, es que no se los descubre. No se los reconoce. Sí. A los asesinos no se los reconoce para nada. No se los puede reconocer. Entonces, ¿qué es prohibir que usen estos equipos de bioseguridad? Y sería, y se encuentra en forma como contraproducente para los elementos y herramientas que la gente tiene que utilizar para protegerse. Pero estas mascarillas, no las exigieron, las estamos usando, pero a otros le dan una mala utilidad. Con esta delincuencia hambrienta, esta delincuencia hambrienta que ha salido. Nosotros de broma decíamos, después que pasemos esto, los delincuentes van a salir con hambre. Pero estos no salieron con hambre, salieron, fue con una afrentosidad y una maldad desarrollada. Y es que, la verdad es que los delincuentes pervierten el uso de todo lo creado. Por ejemplo, en sí, la droga, la droga es bueno porque con eso se elaboran o se crean muchos medicamentos, muchas medicinas, ¿no? En base a la droga. Pero, ¿qué hacen estas personas? Esa droga le dan otro tipo de procesamiento y la pervierten, o sea, la utilizan para algo malo. Un arma, por ejemplo, un arma como tal, en la cintura de un agente policial. Es un objeto que te brinda seguridad. Pero es arma en la cintura de un delincuente para matar, es para robar, es para causar caos. Decimos las mascarillas, son buenas porque te protegen para no contagiar al resto, pero los delincuentes se encubren para cometer fechorías. Y demás, las motos también, o sea, a todo le dan mal uso, Mayrita. Pero cuatro veces robarle a una persona, por Dios, eso ya no es tener corazón. No es bueno que le robes ni una vez, peor que le robes cuatro veces. Espero que la policía, que está haciendo su trabajo, llegue a descubrir a estos fascinerosos, a estos tipos, y le multiplique por cuatro veces la condena. Para ver si le gusta. Con retroactivo. Ah, claro. Así como la tarjeta que había que te curaba hasta el interés hasta por haber nacido. Seis de la mañana, seis de la mañana con dos minutos. Seis de la mañana con dos minutos. Y es que estas personas, que andamos informando. Estas personas no dan problemas solamente afuera en la calle, sino también dentro de las presiones. Ahora les contamos por qué. Agentes de la CICPROVAC lograron recapturar a un recluso quien se fugó la noche del lunes de la cárcel regional del Guayas. El comandante de la zona ocho, general Víctor Arauz, informó que el reo cumple una sentencia de treinta y cuatro años por el asesinato de un policía. Carambios. En su última salida al patio, decidió no ingresar a su celda la noche de lunes y cuando estuvo a nada del escape. Con el mismo celular que se supone ningún interno puede poseer. Selfies. Y quizá una prueba del cometido. Alguna persona del exterior conocía de su posible fuga y esa fotografía seguramente era para indicar por dónde él iba a evadir en este caso. Carlos Alfredo Luna Usma llevaba tres años detenido y en minutos saltó el muro del centro de privación zonal ocho. Entonces, la operación Mercurio 66 le desbarató el número. Y en las lomas de San Francisco fue ubicado luego de que tanto el servicio preventivo como la unidad de inteligencia y de investigativas desplegaron todo su contingente. Hoy la vigilancia se mantenía en las zonas que colindan con el centro por si acaso. Si no ve ninguna custodia de ley se salta. De ley se salta. No sé cómo, pero de que se salta, se salta. Se torna medio peligroso porque usted sabe que esa gente nos coge desprevenidos y puede pasar algo. Cumplía una sentencia de 34 años por el asesinato de un policía en Sucumbíos cometido en 2017. Al parecer, Luna Usma habría planificado su fuga al Hilo. En la policía, sin embargo, creen que por estos perímetros nada es gratuito. ¿Qué instrumentos utilizó que de alguna manera le pudieron facilitar? Estamos averiguando si algo de pronto tuvo la complicidad de alguna otra persona al interior del centro de policía. Son cosas importantes que no pueden quedar en el aire. La persona que por acción u omisión permita que un privado de libertad se evada del centro será sancionada con uno a tres años de prisión. Si es un servidor público, la pena puede subir a cinco años. El evasor debe cumplir de uno a tres. Veintiséis años de edad y ahora otro proceso encima. Según la CITROVAC, en veinticuatro horas pretendía huir del país. Informó Jorge Escobar. ¿Cómo se escapa un reo de una cárcel donde existe tanta seguridad? Donde existe vigilancia por arriba, por los lados, por todos lados. Obviamente tiene que haber la seguridad. ¿Y cómo se escapó este muchacho? Se lo ve un joven con treinta y cuatro años. Es decir, más años que pagar que los años que ha vivido. Caramba. Treinta y cuatro años le toca pagar por la muerte de un ser humano. No importa si es policía, si es un civil, pero es un ser humano. Treinta y cuatro años. Llevaba tres años. Le quedaban treinta y un años. Esto es como cuando usted se saca un aparato electrónico y le dice tienen que pagar veinticuatro letras. Usted ha bailado con el equipo y recién lleva dos letras y dice me faltan bastantes. Y ya el equipo ya no lo ve tan guapo como antes. Es decir, usted se acaba el equipo y usted sigue pagando. Se acaba el acrobométrico y usted sigue pagando. El señor se moría y le quedaba todavía una larga condena que pagar. En las cárceles de nuestro país normalmente la vida se reduce a una mínima distancia de supervivencia. Treinta y cuatro años. Treinta y cuatro años. Yo no quiero convertirme en vaticinales lo que puede pasar. Pero treinta y cuatro años un ser humano normal común y corriente no puede sobrevivir. Se escapó. Pero haciéndose selfie en años y usted ya estaba tarado pues. Rayado, si me huyo yo tengo que buscar una ruta de escape esconderme buscar esa suerte que tuviste ñañito lindo nunca más la vas a tener. Es que creo que en el mundo del Lampa en el mundo delictivo lo que él hizo es como que le da más prominencia. Más importancia. Me enfujé de la cárcel. Más contaminada. Más seguridad. Aquí estoy. En el mundo de ellos se escapó. Se escapó. Mi respeto. Me imagino, ¿no? Aplicó la de papilón. Pero ¿sabe qué? Mató a un policía. Asesinó a un policía y es por lo que se lo ha juzgado. Tampoco es que se roba un caramelo. Es una persona peligrosa. Pero yo lo veo a un muchacho joven. Joven. Sí. Y se toma. Y con teléfono. ¿Y dónde sale? ¿Quién le dio el teléfono? Si no pueden tener teléfono. ¿Quién le dio el teléfono? En teoría no deben de tenerlo. No deben tenerlo. Ni en la práctica. Ahí está. Joven. Bien propio. Bien es. Alguien tiene que haberlo ayudado. Ya la policía investigará. ¿Suele pasar? Sí. Claro. ¿Suele pasar? Alguien. Le dio el teléfono, le dio la ruta. No sé si le habrá dado dinero porque si tú vas a escapar tienes que darte. Yo me vi la película de Papilón completita, pues. Y Papilón tenía ayuda externa. ¿Esto también aplica en la de Papilón? Lo bueno es que lo recapturaron. Me acuerdo hace varios años la fuga de los 18 de la cárcel de La Roca. De La Roca. Ajá, todos los recapturaron. Claro, en cuestión de meses. Es que escaparon así como locos. Se vieron en libertad y no sabían qué hacer. Fueron a diferentes provincias. Es como cuando tú le das una funda de caramelo a un muchacho, a un niño. ¡Ay, loco! Se come los caramelos y se empacha. ¡Ay! Y ve la funda de caramelo y está empachado. Así es. Le dieron la libertad y se sintieron, sí. Les quedó muy grande la libertad para lo que tenían que hacer. No nos vayamos lejos. La fuga de alias Tierrita. ¡Claro! Lo recapturaron caminando aquí nomás por Mapacín. Hay algunos que han hecho esas hazañas. ¿Qué nos está pasando en los centros carcelarios de nuestro Ecuador? No digamos solamente Guayaquil. ¿Qué pasa? Algo se está fugando. Algo se está contaminando. Algo está rebalando por ahí. Algún muñequeo. Algún compromiso. O le dijeron, mira, está allá de este carro. Ese carro está afuera de tu casa. Esta llave, si ves esta llave, mira esta marca, no habita la llave. Ese carro está afuera de tu casa. O lo coges o no lo coges. Si lo coges, bien. Y si no lo coges, también. Igual marchas. La tentación es fuerte. Este es el carro y abre el asiento, ¿cómo se llama? La guantera y ahí está un tuco de billete. Ese es para ti. O sigues trabajando o te la sacas. Al puro estilo de Pablo Escobar. Así. Plomo o plata. Así. Plomo o plata. Aquí no sé, yo no le veo condiciones a este chico como por hacer esas hazañas de pagar tanto. Pero alguien habrá pagado por él. ¿Sí o no, Jefferson? Así es. Alguien habrá pagado por él. Porque siempre cuando son casos delictivos le pregunta a Jefferson. Jefferson es vivo. Es un hombre que ha conocido al mundo. Es un hombre de la calle. Sí. En la universidad de la vida. No le voy a preguntar a Polo, porque Polo está recién viviendo. Sí, pues. Cuando se trata de armas de fuego, Jefferson. Cuando el rezo de los delincuentes, Jefferson. ¿Qué sabe? Ya me está haciendo pensar mal. No, Mayrita, seis de la mañana, diez minutos. Tenemos más, parece. Tenemos más. Aquí hay bastante para recoger en saco. La fiscalía y la policía llenaron oficinas de la Secretaría de Salud del municipio de Quito por un presunto sobreprecio en las compras de pruebas de COVID-19. En la capital se realizaron cuatro intervenciones en busca de documentación que sustente la denuncia. En esta ocasión, el nuevo escándalo por presuntas irregularidades llegó al municipio de Quito. Muy temprano empezó el movimiento policial y de agentes fiscales quienes arribaron hasta las instalaciones de la Secretaría de Salud del Cabildo Capitalino ubicadas en las inmediaciones de las avenidas Jorge Washington y Amazonas norte de la ciudad. El salir y entrar de los uniformados fue la tónica durante la mañana. Buscaban información de un presunto sobreprecio en la adquisición de cien mil pruebas PCR para detectar a los contagiados con COVID-19 en la capital. Que se presuma que tienen algún tipo de relación con la novedad que se suscitó la noche de ayer en los medios de comunicación. La fiscalía a través de un boletín de prensa informó que se realizaron cinco allanamientos en diferentes puntos de la ciudad para recabar información sobre la adquisición de pruebas que incluiría máquinas de laboratorio. Justamente se encuentran todavía en el procedimiento de allanamiento. Fiscalía con la oficina de investigación de la policía que está dentro de la fiscalía. Que levantaron más de nueve indicios entre computadoras, CPU, documentación, flash memories que se dirán para continuar con el proceso investigativo señaló la fiscalía. Pueden darnos una situación una idea bastante clara de lo que se está investigando. Los allanamientos alcanzaron a la casa del exsecretario de Salud Lenin Mantilla y oficinas de la empresa proveedora. Estamos viendo que la empresa pues seguía funcionando y elementos tanto de fiscalía como de policía la noche madrugada de hoy han intervenido en el lugar recabando alguna información que nos permita aclarar este presunto delito. Tanto policía como fiscalía indicaron que no hubo personas naturales o funcionarios municipales detenidos en Quito informó Iván Casamen. Por su parte el alcalde de Quito Jorge Yundam deslindó responsabilidad en la adquisición de pruebas PCR con un supuesto sobreprecio. El burgo maestro aseguró que está dispuesto a colaborar con la fiscalía y señaló que fue él quien solicitó la intervención de la contadoría en días pasados. Veamos. Los supuestos actos de corrupción por un aparente sobreprecio en la adquisición de cien mil pruebas PCR golpean la puerta del municipio de Quito y en especial de la Secretaría de Salud al frente con Lenin Mantilla. Si hubo un sobreprecio yo soy el más interesado en conocerlo y total apertura para que las autoridades investiguen he puesto ya una solicitud a la Fiscalía General del Estado que se inicie las investigaciones. El burgo maestro en días pasados por denuncias de concejales puso en conocimiento de la Contraloría General del Estado la supuesta irregularidad. Todas estas contrataciones son sujetas a una auditoría por parte de la Contraloría General del Estado que nosotros con esa responsabilidad enviamos los oficios. Enviamos un oficio a la Comisión Anticorrupción para que acompañe. A los auditores internos también enviamos sendos oficios que acompañen esta contratación. Y aquí tonesto que es una institución multidisciplinaria incluido la sociedad civil las cámaras y todo que ha emitido un informe que a decir de este informe la contratación no tuvo ninguna irregularidad. De entrada la Secretaría de Salud fue purgada. Si usted se va a hacer una prueba en un laboratorio privada yo he visto que le cobran 200 dólares 180 dólares acá las pruebas tienen un costo de 25 dólares si ahí hay un sobreprecio que determinan las autoridades yo no he estado en esa contratación yo no vendo pruebas yo no compro pruebas. Son 2 millones 500 mil dólares los que gastó el municipio de Quito en las 100 mil pruebas PCR y a pesar de la denuncia adquirirá 100 mil más esto mientras en la Contraloría General del Estado existen 179 contratos de emergencia en investigación 81 en el sistema de salud pública 29 en casas de salud del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 1 en el Hospital del Seguro de la Policía 11 en gobiernos autónomos descentralizados provinciales 47 GAD municipales y empresas a cargo de las alcaldías 2 gobiernos descentralizados parroquiales y 5 en la función ejecutiva informó Héctor Romero 6 6 de la mañana con 14 minutos 6 con 14 minutos levántate cuerpo vago mira que estoy de amarilla y negro eso significa Barcelona Barcelona arriba también habría supuestas irregularidades en la prefectura de Pichincha la prefecta Paola Pavón señaló estar dispuesta a someterse a exámenes especiales de la Contraloría para demostrar que no existe sobreprecio en la compra de bolsas para cadáveres y pruebas rápidas la prefecta de Pichincha Paola Pavón quiere disipar de la entidad que preside el fantasma de supuestas irregularidades en la adquisición de insumos médicos para la emergencia sanitaria acto seguido Pavón responde a los cuestionamientos por la compra de 400 bolsas para cadáveres a 51 dólares cada una cuando en el mercado estarían a 15 dólares adquirimos bolsas que sin duda eran las mejores que en este momento se ofertaban adecuado el precio cuidando los intereses de Pichincha pero también las bolsas necesarias para evitar que exista fuga de los fluidos que pueden aumentar la contaminación también los señalamientos del gobierno provincial estarían dirigidos por la compra de 10 mil pruebas rápidas a una empresa privada inhabilitada y es más en este momento está habilitada aquí tengo la certificación al momento de la contratación por el servicio de rentas internas que está habilitada por lo que nuevamente es la empresa Sigma Health del Ecuador en los dos casos presenta documentación que respalda la legalidad de la adquisición que efectuó consultando a la agencia nacional de regulación control y vigilancia sanitaria ARSA para tener la plena certificación ahí mire cómo se ha cuestionado las pruebas chinas y el precio de las pruebas chinas nosotros decidimos optar por pruebas inglesas que su capacidad de identificar el virus llega al 93% sin duda que las autoridades acompañen el proceso para eso está la Contraloría y todos estamos abiertos a los exámenes especiales que además nos están haciendo informó Héctor Romero y allanan las oficinas de la prefectura de Guayas por supuesto caso de sobreprecio en la compra de insumos médicos su titular Carlos Luis Morales desvinculó a un funcionario del gobierno provincial encargado de realizar el informe que motivó la contratación al mediodía de ese miércoles los uniformados de la policía nacional comenzaron a ingresar a la prefectura del Guayas y a puertas cerradas se realizó el allanamiento en oficinas de la Procuraduría Síndica también en la Secretaría General en la Administrativa Financiera de Compras Públicas y Desarrollo Comunitario donde incautaron aproximadamente 20 computadoras y documentación referente a una compra de insumos médicos con supuestos sobreprecios ¿Los computadores tenían algún tipo de información o ahí se firmaban los contratos en esas oficinas? Bueno la información se genera de esos departamentos y en esos departamentos está la información que necesitamos para verificar si existe o no responsabilidades penales La indagación parte de una adquisición realizada por el gobierno provincial de Guayas por un monto de 585.500 dólares por concepto de 5.000 reactivos para pruebas de COVID-19 en 23 dólares con 16 centavos cada una y de 7.000 mascarillas KN95 en 6 dólares con 71 centavos por unidad ya realizado comparaciones en el mercado y que habrían valores inferiores el delito que se investiga es peculado había personas laborando en ese momento en aquellas oficinas había unos pocos pero todavía había alguien que nos colaboró ante eso el prefecto de Guayas Carlos Luis Morales tomó algunas decisiones dentro de la institución que lidera he dispuesto la inmediata dificulación de este gobierno provincial del funcionario que hizo el informe que motivó la adjudicación y contratación esto sin perjuicio de investigar si debo separar a otras personas más estoy pidiendo simultáneamente a la Contraloría General del Estado y a la Fiscalía General de la Nación su inmediata intervención a fin de que se determinen las responsabilidades del caso y así fue la Fiscalía que intervino la Prefectura y todo lo decomisado fue trasladado en patrulleros hasta la Policía Judicial y se encuentra en cadena de custodia a más del allanamiento en la Prefectura del Guayas la Fiscalía hizo una intervención en las oficinas de la empresa que firmó aquel contrato y esas estarían frente a las oficinas de la Merced en el centro de Guayaquil he ordenado que por ningún motivo se pague un solo centavo de dólar al contratista proveedor relacionado con este contrato el Ministerio Público en un comunicado anunció que en las oficinas de la empresa proveedora de los insumos médicos dos personas fueron retenidas entre ellas está el gerente y la jefa de compras informó Charlie Pisa acompáñenos a cantar este tema convertido en un himno de resistencia y superación ante la crisis sanitaria graba con tu teléfono celular de forma horizontal no incluyas la pista solo necesitamos la voz del niño o de la niña y el video envíalo a nuestro WhatsApp el número que aparece aquí 0969 5856 50 juntos saldremos adelante 6 de la mañana con 25 minutos a despertarse a levantarse a ponerse en pie como usted entiende el mensaje solamente póngase tieso cabezón eso ponte tieso cabezón que estamos a las vísperas a las puertas de un viernes un viernes para recordar pero hoy es un jueves para quedarte en casa 6 de la mañana ¿qué se puede recordar este viernes Mayrita recordar recordar que tienes que seguir haciendo lo que estabas haciendo porque estabas vivos es una muestra de que lo has hecho bien hasta ahora bueno salvo el caso de unas excepciones que siguen vivos y lo han estado haciendo mal pero ve arriba hay un dios que no se olvida que tienen una lista hay una lista que unos tondos que tienen de tantas anotaciones bueno continuamos informando atención ponga mucha atención a esta información el gobierno junto al COE nacional cambió las medidas que regirán en los cantones a partir del primero de junio de acuerdo al color de semáforo que decidan aplicar esto con el objetivo de avanzar en la llamada nueva normalidad las medidas que rigen para los cantones de acuerdo al color del semáforo en el que se encuentran cambiarán a partir del primero de junio así lo informó la ministra de gobierno María Paula Romo es así que a partir de esta fecha dentro del semáforo en rojo el horario del toque de queda cambia desde las 18 horas hasta las 5 de la mañana se amplía el horario para realizar las actividades esenciales aún en el semáforo en rojo en este color del semáforo se mantiene el teletrabajo y la prohibición de circulación interprovincial en cuanto al tema de salud se autorizan las consultas externas en todas las especialidades mientras que los vehículos particulares podrán movilizarse dos días a la semana los taxis y transporte mixto en cambio trabajarán de acuerdo al número de placa un día los pares y otros los impares dentro de las medidas que regirán al semáforo amarillo el toque de queda irá desde las 21 horas hasta las 5 de la mañana además se amplían los días para la circulación vehicular según el número de la placa circularán la mitad de la semana unos vehículos la mitad de otros el transporte interparroquial y sobre todo el transporte intercantonal está permitido solamente entre cantones con el mismo color finalmente en el color verde el toque de queda será desde las 24 horas hasta las 5 de la mañana Romo también indicó que los aeropuertos vuelven a operar a partir del 1 de junio excepto el de Guayaquil que lo hará a mediados de este mes para los extranjeros que lleguen al país las medidas de seguridad continuarán siendo el aislamiento preventivo obligatorio las frecuencias nacionales e internacionales solo se van a reactivar hasta un máximo del 30% se mantiene la facultad de negar el ingreso de vuelos de países en los cuales el contagio esté en fase de crecimiento alto en Quito informó Adriana Rojas 6 con 28 6 con 28 interesante Mayrita estos cambios en cada uno de los colores del semáforo restrictivo que en este momento vamos a observar existe una claqueta para visualizar cada uno de estos cambios aquí tenemos el toque de queda de 18 horas a 5 horas con el semáforo rojo semáforo rojo desde el 1 de junio el toque de queda de 18 horas a 5 horas circulación de vehículos particulares se incluye a motos dos días a la semana taxis y transporte mixto par e impar podrán circular todos los días transporte institucional circula sin restricción de placa también transporte urbano con restricción de circulación se autoriza la atención para consultas médicas transporte interprovincial no puede circular movilización autorizada para los profesionales del derecho con su credencial y teletrabajo maximizar su empleo mientras que el semáforo en luz amarilla desde el 1 de junio el toque de queda queda de 21 horas a 5 de la mañana del día siguiente circulación de vehículos particulares se incluye motos par e impar de lunes a sábado taxis transporte mixto par e impar podrán circular todos los días transporte institucional circula sin restricción de placas transporte urbano el 50% de su capacidad transporte interparroquial si está autorizado transporte intercantonal entre cantones pero con el mismo color transporte interprovincial entre cantones de provincias colindantes restaurantes al 30% del aforo teletrabajo priorizar su empleo y las empresas están obligadas a expedir un protocolo de bioseguridad considerando los lineamientos establecidos en la guía y plan general para el retorno progresivo a las actividades laborales no se requerirá su aprobación su aprobación por progresivo a las actividades laborales bueno y por último únicamente para Quito se mantiene el mismo horario y jornada laboral en el sector público hasta el 15 de junio y que pasa con el semáforo en verde desde el 1 de junio con el semáforo en verde vamos a rogar que lleguemos al verde toque de queda de 24 horas a 5 horas circulación vehículos particulares no circula el 30% taxis y transporte mixtos todos circulan transporte institucional circula sin restricción de placa también transporte urbano al 50% de su aforo o todos sentados transporte intercantonal entre cantones con el mismo color transporte interprovincial no puede circular a escala nacional restaurantes al 50% del aforo y teletrabajo priorizar su empleo estos con todas estas restricciones con todas estas indicaciones y si nos ponemos bonitos llegaremos a este semáforo verde esto rigen desde el 1 de junio o el 1 de junio como usted entienda o sea los cambios son en todos los colores y lo que se busca es reactivar la economía claro sin dejar de lado la integridad la seguridad la salud de cada uno de los ecuatorianos lo que se espera es que así como se estuvo cumpliendo desde hace dos meses todas estas medidas también se las continúa acatándonos para evitar la propagación del virus y también se les continúa pues dándole las recomendaciones a usar todas las herramientas o elementos de bioseguridad que son los que nos han mantenido y nos mantienen aún en pie usar pues obviamente las mascarillas si usted puede usar traje a buena hora también pues no se olvide del alcohol no se olvide que no podemos hacer fiesta no podemos saludar abrazando ya la gente se va olvidando y se te tiran a darte el carpazo del abrazo del amigo y tú tienes que retirarte hay muchos que dicen ay eres idiota no es que soy idiota no sabes que no nos podemos abrazar Mayra ¿sabe qué es lo que pasa? estas medidas se han tomado porque recuerdo cuando los primeros cantones cambiaban de rojo a amarillo mucha gente estaba preocupada y tenían su su razón ¿no? de que nuevamente iba a haber una propagación del virus afortunadamente ya son decenas de cantones que están en amarillo y aunque hay mucha indisciplina no hay un rebrote por ejemplo en Guayaquil vimos los videos en la bahía entrada de la 8 pero gracias a Dios Mayra a pesar de todo este irrespeto este desacato no hay un repunte que puede afectar consecuencias nefastas y esto es bueno lo que sí existe el repunte vieron ustedes la noticia y mucha gente se conecta en redes y ve pues las noticias internacionales lo que pasó en Perú se veía una calle parecía la entrada de la 8 el doble que la entrada de la 8 procesión parecía yo decía que estoy viviendo en Guayaquil era Perú y ahora el repunte de fallecidos el repunte de contagiados ahí está lo que le decíamos si continuamos desobedeciendo si continuamos con esa actitud así del que me importismo vamos a terminar con problemas los mismos problemas que aún aún no se nos borra de la mente aún estamos tratando de vivir estamos tratando de sobrevivir estamos sobreviviendo como dice la canción pero llevamos dentro llevamos dentro cada uno de nosotros llevamos ese pesar llevamos ese dolor llevamos esa experiencia que vivimos que nos tocó vivir hoy en la mañana le contaba a los amigos cuando veníamos en el expreso yo así pasen los años no me voy a olvidar esta escena dantesca que yo viví cada vez que uno pasaba por los hospitales cuando veníamos de madrugada al trabajo pasamos por el hospital de los ceibos la diferencia de lo que es ahora con lo que era antes eran columnas de personas que se agolpaban en las rejas queriendo entrar y la columna de vehículos con el atabut no sabemos si estaban cargados o iban a cargarse era la columna que invadía la calle de la carretera de la calle donde pasan los vehículos yo a veces en forma disimulada y porque soy un ser humano desviaba la mirada porque esas escenas me impactaban y yo venía con ese pesar venía con esa frialdad en el alma venía con esa preocupación tanta gente mi teléfono reventaba como me pedían auxilio por Dios era un tiempo dantesco no queremos volver no podemos regresar a vivir esta pesadilla es por eso que se le dice a la gente por favor evitemos respetemos no hagamos fiestas no provoquemos el contagio ayer yo vi un chico yo estaba sentado salí a hacer una diligencia a comprar unas medicinas y pasó pero en una forma yo digo que a más de brutalidad lo hacen de adrede pasó creeme y pegó se pegó una sacudida de nariz de esas que reparte y coge con la camiseta de aquí eres un desgraciado parecía slime eso sí yo me dijiste tápate tápate por favor andamos con mascarilla pero uno se queda con la duda me habrá pegado un poquito me hizo recordar estaba en una cobertura yo la semana pasada en Portetti la 38 iba caminando con el micrófono cuando veo que alguien sale de su casa y escupió de tal manera que yo veo así cuando veo así así como Matrix me dice así y así lo veo en cámara lenta una cosa blanca así como almidón así y el señor como si una y se mete y me queda así la muerte vivita qué manera qué respeto yo tengo algunas escenas que no las quiero y no se me han borrado uno queda marcado cuando llega alguien y guau no Dios mío esas cosas debemos evitar ya dejemos de ser terremundistas para usted que no hay necesidad como ser humano procure cargue su toallita algún papel y o tápase la nariz con no cargada ni mascarilla la mascarilla y la camiseta en los inicios de la pandemia no hagamos estas cosas por Dios en los inicios de la pandemia recuerdo que un cantón en la provincia de Manaví creo que estaba estableciendo esta prohibición de escupir en la vía pública claro yo creo que sí y deben ser multados y deben ser multados Mayrita seguimos con la información ahora les contamos que un joven de 24 años de edad murió en la vía pública en Cuenca provincia de la Azuay de momento se desconocen las causas del deceso sin embargo los agentes de policía encargados del levantamiento del cadáver aplicaron los protocolos de bioseguridad por sospecha de que la muerte haya sido por COVID-19 un joven de 24 años de edad falleció en una acera del sector de la Chola Cuencana de la capital Azuaya Edison Encarnación que pervidió hacer su vida en las calles y no en su hogar murió en presencia de su madre que advertida de la ubicación de su hijo acudió al sitio ¿Qué quieres? Agüita ¿Qué quieres? ¿Quieres comidita? Él me dijo agüita y yo le di un poquito de agüita y le fui dejando y me pasé para acá a lo que me va a comprar la funda a lo que me va a comprar la funda yo ya vi que me fue fallecido La madre negó que su hijo haya muerto de COVID-19 puesto que unos testigos le habían comunicado que unas personas le habían dado una paliza No, no murió el coronavirus es que le han dado una paliza está como horcado está ojos negros está roto la frente llamamos a la ambulancia desde las 9 de la mañana no llegó la ambulancia Lo cierto es que miembros de criminalística que llegaron al lugar del fallecimiento realizaron todo el procedimiento como si se tratara el caso de un posible coronavirus Que le faltó un poco el aire eso es lo único que se sabe entonces por eso se activó el protocolo como un sospechoso de COVID-19 se utilizó lo que es el equipo de protección personal se desinfectó la escena se desinfectó el cadáver se la envaló adecuadamente Ante el pronunciamiento de la madre del oxiso el jefe policial dijo que será la necropsia la que determine las causas de la muerte del ciudadano Los médicos establecerán si se trata o no de una sospecha de COVID-19 La madre pide ayuda y sobre todo saber si puede enterrar a su hijo Si no tiene coronavirus yo le quiero velarle para enterrarle a mi hijo El cuerpo fue trasladado al centro forense para la autosia de rigor se desinfectó el lugar y a los agentes que participaron en el levantamiento del cadáver desde la ciudad de Cuenca informó Francisco Ramírez 6 de la mañana con 39 minutos 6 con 39 minutos mi querido Jorgito la gente cualquiera también no se acerca sin su equipo así sea doctores así sean enfermeras auxiliares ya la gente vivió la experiencia si sabe cuántos médicos cayeron en esta pandemia profesionales que también sacrificaron su vida cientos inclusive han habido casos me decía una amiga que estuvo en uno de los supermercados que llegó una enfermera no me consta pero si me contó la persona y sé que fue real porque es una persona seria me dice llegó una enfermera de una forma desnaturalizada o inhumana los que estaban en la columna le gritaban fuera enfermera nos vienes a contagiar fuera aquí nos vienes a contagiar pero pero qué pasó y qué le dijeron ustedes la gente empezó a repetir en las columnas no queremos que entren enfermeras porque esa enfermera viene con su virus de los hospitales no vienen a contagiar hay que ser insensible para ser recuerde que esa enfermera también tiene familia iba a proveerse de sus de sus no sé comestibles y y cosas para ella ayudar a su familia alimentar a su familia recuerde que hace poco menos de dos meses llevaron a una paciente estaba un poco complicada de salud de Babaoyo a otro cantón de la provincia de Los Ríos y no permitieron el ingreso a la ambulancia los habitantes ah sí una paciente mal de su salud en una ambulancia y no le permitieron entrar ¿por qué? por la sencilla razón de que venía de Babaoyo y Babaoyo se había registrado hasta ese momento el caso cero ustedes pueden creer cosas cosas como esas que en la mente la gente a veces no yo no acepto esa estupidez 6 con 41 6 con 41 continuamos informando gracias por preferirnos ya tenemos pues el asunto que llegó en el video de un excelente procedimiento por parte de los elementos del cuerpo de bomberos al momento de rescatar al mejor amigo del hombre dicen por allí ¿no? a estos animalitos de cuatro patas eso fotografiaron con esta perrita bueno acerquémonos un poco fue fue rescatada por el cuerpo de bomberos ¿qué pasó allí? se metió un tubo eso como los tubos que son para la para el agua de esos para agua potable de pronto como pobrecita el cuello se le ha prolongado y está haciéndole fricción y está prisionando su su sistema respiratorio pobre animalito pues el cuerpo de bomberos llegaron miren lo que hacen estos hombres valerosos y muy solidarios con este animalito los que tienen mascotas saben que las mascotas son parte de su familia estarán sufriendo por el dolor que estará pasando también el animalito en este momento es un ser vivo y se trata de salvar la vida no importa que sea un perrito o un gatito están salvando la vida ahí le están tratando de sacar este tubo como era el tubo PBC para agua servidas parece por la dimensión Mayrita la interrogante es como hizo para introducir la cabeza por ese por ese espacio por este tubo son traviesos los perritos traviesos son como niños le dio le dio le dio y se ponen ahí y juegan ellos también juegan son niños yo tengo uno que es niño es como un niño no 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 es loqui es loqui está enfermito le han sacado cuatro muelitas pocos muelas porque los dientes y está con un chulo diente ya está viejito está con un chulo diente pobrecito Mayrita seguro estoy que esta mascotita muy bonita ya no volverá a meter la cabecita en cualquier lugar ya no así aprenderán algunos hombres ya no meterse en cualquier lugar miren pero miren la actuación del cuerpo de bomberos para que vean que no solamente el cuerpo de bomberos rescata a seres humanos sino que también está presto a salvar vidas sea perritos animalitos algún gatito que subió por quererse creerse Superman se trepó al árbol no voy a decir que también como el hombre araña van a decir ay le dijo al hombre araña le dijo va hermano mi Superman y ellos tienen que ir al rescate bueno un saludo y una felicitación al cuerpo de bomberos donde sea este cuerpo de cualquier cantón cualquier provincia cualquier lugar del mundo igual es el trabajo es el trabajo lo que estamos felicitando y estamos obviamente dándole su espacio y mientras aquí en Guayaquil los bomberos de Guayaquil saludo para los bomberos por supuesto que también fueron una parte importante en esta pandemia que vivimos no pararon los bomberos no pararon se fajaron se fajaron como los policías y muchos veo estas imágenes y mientras muchos encadenan abandonan y castigan a los animalitos vemos acá como un grupo de hombres valerosos le salvan la vida mira el cuellito ya le quedó con consecuencias quedó claro ese firulay también anda metiendo la cabeza también ese firulay relajoso era una perrita esta es la mujer de firulay ah ah perrita es era la pareja de firulay si ah como se llama la perrita la pequeña lulú lulú la pequeña lulú que lindo volvió a la vida quedó con cuellito de jirafa claro se convirtió de perro en jirafa mira porque por traviesa lulú la pequeña lulú es traviesa pero salvó la vida gracias a dios si yo le contaba tantas cosas tantas cosas uno tiene experiencia yo cuando era pequeña un minutito señor productor cuando era pequeña me gustaba nadar en el mar allá y estaba una una boya de madera y estaba un perrito se había quedado no le voy a decir donde estaba enganchado ya en su parte íntima se había quedado enganchado en su parte íntima y yo era muchacha pues yo iba quería salvar al perrito y la marea iba subiendo pero yo sola quería salvarlo no llamaba porque si iba a llamar me pegaban porque yo andaba nadando escondida sin permiso y cuando ya fui a buscar a alguien que me ayudaba ya la marea estaba y el perrito ya estaba con el agua hasta acá que pena con el agua hasta acá y se va a morir y se va a morir me metí y parece que cuando ya había subido el agua entonces se le habían aflojado ya le jalé le jalé de pronto yo sin la experiencia jalé al perrito y a lo que lo jalé se le salió no me diga su intestino si o sea lo capó si lo saqué no se ahogó se le salió el intestino y yo mismo lo llevé donde el doctor que se lo hundiera pero salvé hice mi obra y tenía como unos 8 años pero acabó con la virilidad de la mascotita pero eso no importa es que tanta gente sin virginidad vive lo salvó pero los otros traumados por vida pero tú puedes vivir sin virginidad pues no importa sin virginidad lo importante es que vives a caso que los virgen no nomás viven entonces que se muera toda la humanidad bueno con esta historia con esta historia del perrito nos vamos a un corte y ya regresamos pero yo se le salvé la vida del perrito pero no otra cosa pero lo más importante ya venimos lo más importante cuando mierda todas las partidas cuando acompáñenos a cantar este tema convertido en un himno de resistencia y superación ante la crisis sanitaria graba con tu teléfono celular de forma horizontal no incluyas la pista solo necesitamos la voz del niño o de la niña y el video envíalo a nuestro whatsapp el número que aparece aquí 0969585650 juntos saldremos adelante 6 de la mañana con 50 minutos 6 de la mañana con 50 minutos aquí pues regresando a informar y espero que la gente esté atenta que van a hacer hoy día donde van a salir hoy día jueves si no me diga se va a quedar en casa que bien felicitaciones un nativo un nativo espera espérese un momento que la gente está un poco triste por la historia del perrito Marita me han escrito pobre perrito bien lo tenemos al chico Lai Carlos Julio Gurumendi que nos tiene información desde exteriores así que Carlos Julio un besito buenos días donde te encuentras y cual es la noticia por allá fuerte abrazo un fuerte abrazo para usted mi querido Jorge y un besito para usted vivo buenos días excelentes amigos que lindo clima que lindo día y gracias a papá Dios por darnos vida energía para seguir al pie del cañón al pie de la lucha para seguir informándoles mis queridos amigos donde me encuentro me encuentro justo en la entrada de la ocho donde ya están las rutas de la reactivación y a partir de hoy la agencia de tránsito municipal de Guayaquil ha procedido a señalizar esta área a fin de que la ciudadanía conozca cuáles rutas están circulando por este sector y hacia dónde se dirigen aproximadamente son doce rutas que están de la reactivación que pasan por este sector y se dirigen a varios puntos de la urbe porteña pero en total en Guayaquil hay sesenta y dos rutas de la reactivación la ATM y la alcaldía trae estas nuevas rutas que cruzan a lo largo y ancho de la ciudad para que usted llegue a su trabajo ordenadamente con nuevas normas de seguridad tanto para usted como para tus jefes donde de a poco se va reactivando la situación en la ciudad de Guayaquil por ejemplo la ruta número veintidós es el destino San Marino la ruta número cincuenta y seis avenida de las Américas socio vivienda y la ruta número sesenta avenida Juan Tancamarengo hospital Roberto Gilbert ojo las autoridades han indicado de que las rutas las líneas de buses han cambiado por el nombre de ruta esta valla que está aquí de fierro de aluminio Martín mírala Martín Martín si me ayudas por favor eso esta valla buenos días mi querido amigo esta valla es de fierrito para que la gente tenga su distanciamiento y espere una vez que el bus llega cuando el bus llega ellos inmediatamente suben a la unidad con su mascarilla indispensable el general Luis Alhama se encuentra por aquí claro controlando toda esta situación vamos a buscarlo el general Alhama para conversar y que nos despeje algunas dudas como por ejemplo la de los habitantes de Montesinaí y también de la Juan Montalvo del noroeste que aún están esperando alguna línea o alguna ruta de la reactivación ellos decían la número 116 pero ya está en marcha vamos inmediatamente allá está dando orden perfecto viene pero en tanto aquí está los ciudadanos esperando desde muy temprano la ruta número dice parada número 6 la parada número 6 cuidado del carro Martín ahí está va la ruta número 10 con destino avenida Juantán Amarengo la ruta número 13 centro de la ciudad la ruta número 21 antigua maternidad es decir la antigua maternidad Enrique Foto Mayor hoy convertido en hospital de Guayaquil pero lo que es bicentenario municipal el general Luis de Alhama ya se encuentra aquí nosotros en estos momentos va a precedir ya ha citado a un automóvil que no cumplió con las normas respectivas de bioseguridad para operar el día de hoy vamos a saludar al general Luis de Alhama muy buenos días estamos en vivo y en directo cómo va el procedimiento del día de hoy aquí en este sector populoso de la entrada de la 8 conocido se procedió a señalizar esta área el día de hoy ya hemos puesto la señalización efectivamente los paraderos con las respectivas rutas y las que deben donde deben la gente primeramente ubicarse y hacer las columnas además de eso estamos poniendo unas vallas para orientar más a los conductores y de esa manera pues ya dejar totalmente organizado este sector de aquí decimos que aquí hay aproximadamente 12 rutas de la reactivación que circulan por aquí y se dirigen a diferentes puntos de la ciudad en total en la ciudad cuántas hay hay 64 rutas argumentos porque existe la demanda de hacerlo lo importante es que darle ese servicio a la ciudadanía que se está movilizando ya en Guayaquil a diferentes actividades y no tengan inconvenientes en utilizar este tipo de transporte público vamos a recordarle a la ciudadanía que las rutas de reactivación pasan a ser lo que eran las líneas de transporte urbano antes pero con un recorrido diferente en menos tiempo si se han reducido los tiempos para que haya mayor movilidad y no solamente eso sino que también recuerde usted que había a veces buses que recorrían 3 horas y eso 3 horas y media eso ya no hay otra que los buses también deben hemos incrementado las unidades en horas pico de 6 a 9 de la mañana hay varias rutas que están incrementando las unidades por la demanda ¿por qué? porque tienen que llevar las personas sentadas y no de pie ahora la gente del sector de la Juan Montalvo decían que querían que la 116 comience a operar ¿qué pasa en ese sector? me dijeron que ya estaba operando pero hasta allá recibió algunas llamadas donde decían que nada que ver tienen que darse cuenta también el recorrido ¿no? mire lo que pasa es que hay muchos no vamos a poner la línea que ellos dicen pero hay muchos dirigentes que también quieren utilizar muchas veces a la ciudadanía para que ellos testaren en ese sector y no es así nosotros hemos abastecido con 4 hay más de una que sale hay 3 líneas más que ingresan a la Juan Montalvo y se irían a otro punto que ya la hemos comunicado a través de las redes sociales a través de la comunicación es decir existe ya el servicio ahí no tiene que ser precisamente la cinta dice la cinta tiene otro recorrido ellos tienen otra ruta y ya están considerados en otra ruta ahora aquí si se está respetando ha habido sancionado en esta área tanto a los conductores ¿no? nosotros desde que comenzó el semáforo en amarillo hemos sancionado más de 50 conductores por no respetar la orden de llevar las personas de pie de sentadas perdón por llevar personas de pie las hemos sancionado con la contravención que tiene que está actualmente vigente que es el 50% del salario que son 200 el 50% que son 200 dólares 200 dólares de multa y 9 puntos menos en la licencia de conducir ok y la gente si está respetando también lo que es el uso de mascarilla si estamos respetando eso estamos exigiendo que se cumpla con los protocolos de biodiversidad es más aquí también están colaborando los dirigentes de las cooperativas que han traído personal de ellos y nosotros también tenemos un personal de seguridad vial para que se respete las columnas que están establecidas perfecto general muchas gracias vamos a seguir nosotros informando el trabajo de la ATM la agencia de tránsito municipal en este sector de la entrada de la 8 usted ya conoce se ha señalizado este punto para que la gente que habita en este sector y tiene que dirigirse a sus trabajos lo hagan de manera no ronbal nosotros con este sol tan bello que ha salido en la ciudad de Guayaquil mire que belleza que belleza el sol ahí está ahí está Martín hace la toma nos vamos a estudios con Mayra y Jorge un fuerte abrazo buenos días que bien Carlos Julio con ese despliegue y esos rayos solares nos invita y nos envía el mensaje de Dios de que aún tiene muchos proyectos para nosotros gracias mi querido Carlos Julio nos veremos en otro enlace y acá nosotros mi querido Jorgito despedimos la noticia del despertar y viene primera emisión Música 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 Gracias por ver el video.